El jurista Carlos Augusto Ramos Núñez, el jurista Eloy Espinosa, el jurista Ernesto Blume Fortini, la doctora Nelly Calderón, que fue fiscal de la Nación, el doctor Miranda Canales, el doctor Josep Campos, la doctora Marianela Ledesma y el doctor Carlos Hackinson. Como pueden ver, todos son destacados ciudadanos que van a llevar en alto el encargo que les ha dado el Congreso de la República. De acuerdo a ley, se va a publicar esto durante siete días a efectos de que si hay, se puedan hacer llegar las impugnaciones.